¡Suscríbete al canal! ...y varios otros de que YouTube y Ubisoft les habían votado la capacidad de emitir directos por haber emitido la conferencia de Ubisoft y yo dije, a mí no creo, soy un canal ultra chico, no creo que me maten por emitir el directo, sí, tengo en este momento la imposibilidad de hacer cualquier directo chicos, miren, por ejemplo, si yo aquí estoy en mi canal, ¿ya? en la forma en como yo lo veo, si voy al YouTube Studio Beta, que es donde yo puedo ir configurando lo que son los directos y todo este cuento, entramos acá, entramos acá, voy a... ...otras funciones, eventos en vivo ...y fíjense, la transmisión en directo no está disponible para esta cuenta en este momento ...próximamente, no puedo, en vivo ahora, miren, próximamente, tengo esta transmisión, supuestamente, es la que iba a hacer de Square Enix ...y no puedo, no puedo, no puedo, no está disponible, no puedo transmitir en directo, o sea... ...no puedo, estoy cagado, y lo peor de todo es que... ...el Nintendo Direct de mañana tampoco lo voy a poder transmitir, por lo menos en YouTube, chicos, así que les aviso, vamos a hacer lo siguiente, ya que no se va a poder en YouTube, sí lo podemos hacer por Twitch ...y de verdad me molesta mucho, me molesta mucho, me molesta mucho la política de los señores de Ubisoft ...es lamentable, es lamentable que te tiren copyright de qué, de qué, de presentaciones de una conferencia, de verdad... ...no se entiende, así que chicos, de verdad, lamento mucho esto, de corazón ...por favor, a las 9, váyanse todos a Twitch, dejo el enlace en la descripción del video ...y mañana va a ser lo mismo, lo lamento mucho chicos, pero bueno, la gente que quiera estar con nosotros, mañana en Twitch, genial, en Twitch se pasa igual de bien ...hay la misma comunidad, solo que somos menos, porque la mayoría de la gente está acostumbrada a ver el contenido por YouTube ...así que lo lamento mucho chicos, de verdad, me duele mucho, porque me he esforzado mucho ...con esta semana del E3, le he puesto mucho, mucho, mucho esfuerzo ...y bueno, de verdad, me desanima mucho, me desanima harto, así que... ...si quieren subirme el ánimo chicos, ayúdenme y véanme en Twitch, ya, lo lamento mucho, de verdad ...no está en mis manos esto, no lo puedo solucionar yo ...y veré si es que tiene alguna solución, si es que irán a sacar esta cancelación de transmisiones en directo después del E3 ...que espero que sea así, porque si no, de verdad, me matan, me matan el canal, realmente me lo matan ...no poder hacer más directo en YouTube para mí sería la muerte del canal, así que, uff, chicos ...no sé, ahí tengo que averiguarlo, por ahora me voy a centrar en sacar adelante el directo de Square Enix ...se lo encargo chicos, no sé qué hacer, pero por ahora centrémonos en eso, vámonos a Twitch a las 9 de la noche ...para que estemos con lo de Square Enix, voy a estar antes conectado, unos 15 minutos antes, ya voy a estar transmitiendo ...así que, chicos, apoyenme, los quiero un montón, un besito, chau